¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Hace tiempo que no nos veíamos las caras, ¿verdad? Hace bastante que ya no pongo la cam en los vídeos. No pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada especial. He estado bastante enfermo estas semanas y ya estoy mucho mejor. Volveré a poner la cam, no os preocupéis. Y poco más. Quería dar las gracias por estar ahí, por ver los vídeos, por el apoyo y el cariño, ¿de acuerdo? Un beso, feliz 2023 y hoy os traigo un vídeo de un juegazo que hemos jugado en directo y aprovecho y hago spam de mi canal de Twitch. Estamos jugando muchísimos indies últimamente en Twitch, ¿vale? He vuelto a una filosofía nueva en el que no me preocupo de cuánta gente hay, no me preocupo de números, no me preocupo de cifras, nada tío. He decidido empezar a disfrutar de lo que hago en directo y creo que se está notando, ¿vale? Ayer jugamos a un juegazo que se llama Dungeon Faster and Deadlier, ¿vale? Es un RPG roguelike deck building guapísimo, muy parecido a Dungellot, que lo estuve subiendo hace poco y creo que os va a encantar, ¿vale? He jugado unas dos horas más o menos en directo y os las traigo tal cual, ¿vale? Sin editar ni nada, dos horas, ¡pum! Está muy guapo. Empiezo que no sé nada del juego y acabo super viciado. Está increíble, creo que lo vais a disfrutar. Así que nada, os recuerdo, estamos en directo todos los días en Twitch, tienes el enlace en la descripción, ¿vale? Y... poco más. Dejad un like, esas cositas que sabéis que ha ayudado un montón y disfruta el vídeo. Dungeon Faster and Deadlier. Tiene buena pinta este juego, ¿eh? Además no se entiende la ironía por aquí. Un héroe precedente en las escarbadas montañas del norte. Es fuerte y hábil con las armas. Le mueve un deseo de venganza que la acompaña desde que era un niño. Valores iniciales. Habilidad, ¿qué es? Aumenta el nivel del héroe en más uno. Aumenta el número de veces que puedes usar tu habilidad por sala en un precio 5. Vale. Vida, vale. O sea que no puedo mejorar nada por ahora, ¿no? Elimina una ronda de parálisis de batalla. Puedo utilizar su gran fuerza para derribar gemas de los hultos de la sala. Gestiono los objetos del héroe. ¿Que tienes objetos también? Ah, todavía no tengo nada. La enciclopedia. Vale, no me he enfrentado a nada, ¿no? Vale. Gestiono el mazo. No, el mazo voy a dejarlo como está. Ya me enteraré, ¿no? Vale, a luchar. Maestro, adepto, aprendiz, principiante. Novato, novato a mis huevos, maestro. Bueno, espérate. La bonificación inicial, que se añadirán los valores a tu héroe en esta partida. Maestro. Yo soy un maestro de los roguelite deckbuilders. O sea, no me jodas. ¿Esto qué es? Ah, vale. Volver atrás. Lugar del portal. Bosque maldito. En este lugar has conseguido activar el portal y por tanto puedes empezar tu partida aquí. Si ganas una batalla en una sala con un portal, puedes moverte desde ella a otro portal activo en el mapa. También en la sala mediana. Guardianes encontrados desconocidos. Esto es mi deck. Esto es la enciclopedia. Cinco monedas, una vida, no sé qué. Vale. ¡Acá hay lore y todo! Saludos, brujas. Espera a verte aquí. No te equivoques, Raven. No voy a perderle todos estos increíbles artefactos. ¿Crees que tu vida vale unas cuantas partijas mágicas? Seguramente no. Pero ciertamente vale la pena ayudar a todos los inocentes que aún no han sido víctimas del maestro aquí. Mmm, así es. Vamos a ayudarlos y a detener esta locura. Separémonos y exploremos este lugar. Buena suerte. A ver, a ver. A ver. A ver, que no entiendo nada. ¿No hay un tutorial? Un recurso por el que puedes jugar cartas. Es bueno coleccionarlas. Contrabaya está haciendo el mal. Te lo dije. O sea, no es nada. Contador de rondas de sueño del guardián. El guardián no es consciente durante un tiempo en el que un héroe está al acecho en la sala. No tiene nada que ver con ponerlo en maestro, sino que no hay tutorial. No entiendo qué hay que hacer. Me muevo. Ah, que voy volteando las cartas. Ahí va. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha dado? Una poción. Es que no, no, no entiendo nada. Una gema verde. Un escudo. Tres de defensa. Vale. Una gema amarilla. ¿Qué es esto? Dos slows. El héroe desviará el siguiente ataque entrante y devolverá un... Ah, vale. Con las gemas que voy obteniendo cargo los ataques. O las cosas, ¿no? Azul, rojo, verde. Un huevo aquí. Gracias. Ya se me ha quitado. Me ha durado como dos turnos nada más. Es que no sé qué estoy haciendo. Esto es una cerradura. Me hace falta una llave, ¿no? ¡Eh! Un enemigo. Por fin. Algo que hacer. ¿Qué hay que hacer? Uno de ataque, tres de defensa. Pero ¿cuándo la ataco? El héroe desviará el siguiente ataque y lo devolverá... Ah, y devolverá un 25% de la potencia de ataque. Mínimo un punto. Este hechizo no se puede acumular. Las trampas rompen este hechizo. ¿Qué pasa, Akira? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ataco, tío? Es que no entiendo, loco. ¡Eh! Le he pegado. Porque no se muere. Ah, yo tengo uno de ataque. A ver, desvío el siguiente ataque. A ver. Ahí se lo he... ¡Ah! ¡Vale! ¡Ahí las monedas, pollo! ¿He perdido monedas o las he ganado? Esto me imagino que no debo pisarlo, ¿no? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegan? ¡Vale, vale! Es como el Dungellot. Es como... ¿Os acordáis del Dungellot? Que lo estuve subiendo hace poco al canal. Las casillas están dadas de la vuelta. O sea, tapadas. Tú las vas girando y te enfrentas a lo que hay debajo. O recoges lo que hay debajo. Supongo que hay enemigos. No sé cuántos habrá por piso. Y cuando lo vas resolviendo, avanzas. Lo que, claro, no sé qué es cada cosa. Esto supongo que es como el maná, ¿no? Para jugar las cartas. Lugar explorado. ¡Vos qué maldito! El lugar en el que se encuentra tu héroe en este momento y en el que, gracias a ti, sobrevivió a su última visita. Desde este lugar puedes mover al héroe a los lugares circundantes y enviarlo a su próxima aventura. Inexplorado. Hasta que lo explores. Vale, no sabes lo que hay allí. Le espera a tu héroe. ¿La victoria o la muerte? Bueno, en tu héroe te pronto encontrarás la respuesta. Es como el Dungellot, pero sí. Muchísimo más currado, por lo que estoy viendo. Vamos, para allá. Guardia de los guardianes. Bosque maldito. ¿Esto qué es? Invocas a un mercenario 1-1-1. ¿Qué me comió? Wendigo. ¿La poti? Vale. ¿Ves? Entonces, le das la vuelta a las cosas. ¡Eh! Me he caído atrapado. Pero se me quita. Armadura, daño. Una roja. O sea, en una está la puerta para bajar. O sea, para irte. En otra... ¿Qué pasa, coño? Me muero. ¡No! ¿Cómo rompo esto? Pero me estoy muriendo yo solo. Es que me estoy muriendo yo solo. Este tío me va a matar, ¿no? A ver. Aumenta la defensa del héroe en más uno. Aumenta el ataque del héroe en uno. Tiene cinco armaduras, te pavo. No le puedo matar, ¿no? A ver. ¿Y qué hago? ¿Cómo le pego? Si le pego, me muero, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Buena primera run. Buena primera run. Ha estado bien. El héroe ha sido derrotado aquí. Una partida. ¡Ey! Desbloquea a la bruja. Sí, voy a bajar la dificultad hasta que entienda el juego. Pero me parece un error no tener tutorial, ¿eh? Te lo digo. Me parece un error gravísimo en un juego tan complicado. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es la calavera esta? Eh, tengo como un punto, ¿no? Tengo algo. Tengo un... Ah, han subido de nivel. Le puedo subir la vida, el ataque. Que se murió. Ya. Pero ¿qué significa? O sea, puedo volver a jugar con él. Mira, pone una calavera aquí. El héroe se encuentra en la puerta del reino de los muertos. Sin embargo, su poderosa mente le impide entrar y le hace volver a este mundo. Su destino aún no se ha cumplido, pero aún no está preparado para su próxima partida. Ah, es como un descanso. Es como un descanso. Sí, está en CD. Por cierto, habilidad activa no la utilicé y la pasiva tampoco. O sea, loco, estaría guapo un tutorial. En serio, ¿eh? Un tutorial estaría bien. No sé qué darle. Vida. Precio 5. ¿Acuesta? Cuesta dinero subirle los atributos. ¿Jugarás Returnal cuando salga en PC? Sí, lo jugaré. A ver, voy a jugar en Aprendiz, ¿vale? El Returnal me mola bastante, tío. Ah, y esto ya lo he explorado. Claro, y como esto ya lo he explorado, ya me lo conozco. Sé que es un lugar... O sea, sé que es un bosque maldito. Sé que hay arañas. Mercenario. Invocas a un mercenario 1-1-1. Si el mercenario ya está invocado, la carta le añade 1-1-1. Me cuesta 30 monedas. A ver. ¿Qué mundo? Vale. Con estas cosas, casteas hechizos. ¿Vale? Con esto de aquí arriba. Bueno, creo. Puedes utilizar las cartas de diferentes maneras. Simplemente arrastras a sus respectivos lugares. La manipulación de cartas no termina el turno. Sacrificar, ¿qué es? Ganarás recursos iguales al precio de la carta. Vale. Si hay un ícono de interrogación junto al nombre de la carta, significa que has obtenido la carta durante esta partida y no está incluida en tu colección. Vale, supongo que no puedo jugarlas porque no hay nada contra que jugarlas, ¿no? Vale. Una carta. Runa azul. Vale, estoy en slow. Azul. Esto es daño. Ahí está la puerta. O sea, la poción no hace falta que la recoja ahora, sino cuando reciba daño. Ahí está el boss. Vale. Si le pego la mato. O la dejo muy tocada, ¿no? A ver. ¡Qué one shot! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué he hecho? Ah, igual es la habilidad activa. Hasta dos runas que te falten serán colocadas en la sala. Vale, facilito. En esta dificultad fácil. Mira, aquí está el cadáver del otro gilipollas. Va para allá. No, el returnal tiene muy buena pinta, tío. Sobre todo porque me encanta esa clase de juegos. Como el... Rise of Raid. ¿Qué me ha hecho daño? Ah, el veneno, ¿no? ¿Qué pasa? Me estoy envenenando. Ah, esto cura el envenenamiento. Tuve que haberlo utilizado antes. Soy imbécil. Me cura y... Vale. Dinerito. Un poquito más de defensa para cuando salga el enemigo. Mejoras. Una poti. Daño de defensa. ¡Un cofre! ¡Full dinero! Vale, aquí salió un enemigo. ¡Me ha matado el mercenario! ¿Cómo hago esto? Vale, puedo invocar al mercenario otra vez. Ah, cuestan dinero las cartas. Vale la pena invocarle otra vez. Santuario. Construí un santuario en esta sala. El santuario cura completamente al héroe y en las futuras visitas de la sala también aumentará la vida máxima del héroe en uno. En este nivel puede haber un máximo de un santuario en el mapa. Si se supera este máximo, el santuario más antiguo del mapa se va a destruir... Hostia, qué cojones, tío. ¿Esto qué es, por cierto? Vale, aumenta el ataque del héroe en uno. La vida del enemigo lo reduzco en uno. La defensa del héroe... ¿No puedo aumentar la defensa de mi compañero? ¿Qué pasa, Cristo? ¡Rata muerta! Vale, el mercenario que tanqueé, me da igual. Yo le pegaría de cinco, pero tiene muchísima defensa. Bueno, pero yo tengo más defensa que él. ¿Y por qué pierdo ataque al atacar? ¿Pierdes ataque al atacar? Un poco raro eso, ¿no? Bueno. Esto creo que es un reroll de cartas. Mierda, me he vuelto a envenenar, ¿no? Madre mía, el veneno... ¡Qué locura el veneno! ¡Ah, me piro! Que eso explote y me revienta en la cara. Vale, lo voy entendiendo, pero cuesta, ¿eh? Voy por aquí, ¿no? Puedes ir en línea recta o puedes simplemente explorar todas las casillas. Tío, este juego está guapísimo. Lo que hay que entenderlo, ¿no? He encontrado un lugar de descanso. ¿Qué puedo hacer? Haz clic para mostrar el mazo del héroe. Luego puedes sacrificar las cartas que hayas obtenido durante esta ronda. Marcadas con signo de interrogación. Las cartas que provienen de la colección del héroe no pueden ser utilizadas de esta manera. Haz clic para desplazar con las cartas y las cartas de Satan pueden ser sacrificadas. Cada carta que se sacrifica de esta manera cuesta una ronda de acampada. Y tengo tres. O sea, solo puedo hacer tres acciones aquí dentro. No quiero gastar nada, tío. Añade un punto a los valores base del mercenario actual. Del mercenario actual. Aumenta la vida del mercenario al máximo y elimina todas las penetraciones del mercenario. Si no tienes un mercenario, invoca uno con uno, uno, uno. Cerca de aquí está enterrado un tesoro que contiene muchas monedas. El mapa te ayudará a encontrarlo. Cuesta una ronda de acampada. Rehina la vida del héroe al máximo y elimina todas las penetraciones del héroe. Vale, voy a darle esto y esto, ¿no? Ya estaría. Ya se acabó. Qué guapo esto, tío. Las bombas bajan el contador sobre el dar la vuelta a las casillas. Hacen una acción sobre una casilla y dada la vuelta no se activan. Vale, correcto. Gracias. Es que me... Quiero explorar todo. ¡Eh! No me ha curado. ¡Es mentira! Cuatro de siete. ¿No se supone que me curaba entero? No me ha curado la hoguera. ¡Qué falso! ¡Eh! Mejor el mercenario. ¡Uh! ¡Ope! Consigues una runa azul. Por una moneda. Vale. ¿Qué es esto? ¿Eh? Me genera un cofre a cambio de una gema roja y una verde. ¿Puede ser? Correcto. Vale, lo voy pillando, tío. ¡Eh! Vidita, gracias. ¿Esto qué es? Me ha robado. Una carta nueva. Hay varias opciones en el caldero, exacto. Sí, había una que era el escudo que supongo que es para subirme la defensa. Eh, está todo guapo este juego, ¿eh? Eh, déjame al mercenario, puerco. Bola de fuego. Reduce la defensa del enemigo más cercano con una defensa superior a cero en uno. Le quitaría la defensa a este, ¿no? Pero para eso le ataco. Le mato. Le mata a mi mercenario. Vale. ¿Qué va a sacarlo? ¿Cómo estás? Y yo mato a la araña, ¿no? No he matado a la araña. Puedo tirar una bola de fuego y le mato. Pero ¿para qué? Le ataco. Este juego me está gustando... Bastante, ¿eh? Doble caldero. ¿Esto qué? ¿Es una poción de ataque? ¿Un de estos de dinero? No me interesa nada, ¿no? La llave para abrir la puerta e irme. Pinchos, me he pinchado. Me han dado un combo. A ver, un momento. Descubre este combo. Combo de runa roja. ¿Qué? 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 No. Ah, pero me quedo con lo... Me quedo con el perjuicio. El veneno, tío. No tengo nada para curarme. Vale, mercenario. ¿Reroll? No tengo nada que me cure eso. Pérdida de runa roja. Necesitas una runa roja para jugar esta carta y eliminarla de tu mazo, porque la quiero eliminar. Puedo utilizar las cartas de diferentes maneras. Ah, vale. No sé por qué quiero eliminar esto, no lo entiendo. Hasta dos runas que te falten serán colocadas en la sala. Voy a jugar el santuario este. Eso me... Eso me cura entero, eh. Me cura entero. Y si vuelvo aquí me sube la vida máxima, creo. Mira, yo quería esto, lo del envenenamiento. Bueno, está bien. Ya estoy con el veneno otra vez. Me cura el veneno. No, el mapa es el mismo, parece, eh. Lo puedes re-explorar en cada run. El boss. Esto es muy tocho. Elimina hasta un ataque y una defensa de cada enemigo y los añade el héroe. El ataque del enemigo no puede reducirse por debajo de uno. El héroe desviará el siguiente ataque entrante y devolverá un 25%. Vale. Me va a matar al mercenario, tío. No, mi mercenario. Estaba tocho el mercenario, eh. Oye, yo estoy muy fuerte, eh. Me han dado un logro. Forrest Gould por matar a este tío. ¿Qué es? Mata al guardián. Joder, cola. Venga, hay veneno también, ¿no? ¿Algo más? Consigui una runa. A ver esto. O sea, puedes morirte explorando, eh. Porque te salen los venenos y te vas a la mierda. Eh, un boss. ¿Qué pretendías, tonto? Brazo de zombie. Vale, ¿y si gasto esto? ¿Lo vais entendiendo? Mira, aquí hay un santuario. O sea, si ahora sí yo voy en mi siguiente run aquí, me curaré. Castillo oscuro. Esto es un lugar nuevo, ¿no? Un lugar inexplorado en el mapa. Ah, vale. Esto es un bioma nuevo. O sea, puedo seguir en el bosque, que está como a mi nivel, o avanzar en el siguiente nivel, ¿no? Y luego puedo ir... Bueno, si no me convence, puedo ir para atrás y ya está. Ja. Estoy salvado. Eso estuvo cerca. Esto es un personaje nuevo, ¿no? Parece que perseguir a Mamon es peligroso. Ahora te el sarcasmo. Una pequeña pila de monedas sería útil ahora mismo, por supuesto. Pero también me preocupan los desdichados que sufren en este reino. Confío en que estarás feliz de ayudar a esos pobres salvos ahora. Claro que sí. También estaré encantado de ayudarles. Es un nuevo personaje. Seguro, vamos. Castillo oscuro. ¿Qué es esto? ¿Me ha quitado ataque y defensa? Claro, hay cosas que no entiendo, tío. Vale, y explodó una. ¡Coño, ¿qué es esto? Nueve ataques, nueve defensa. Esto, tío, está muy fuerte. Esto es muy fuerte para mí. Vale, tanquealo tú. El héroe drena uno de vida. El enemigo va a ser caro y se cura por uno de vida. Cura el envenenamiento. Vale. Necesitas una runa amarilla para jugar esta card y eliminarla de tu mazo. Perdida, runa amarilla. Vale, quítala también. El imán es gold. Esto. Elimina un ataque y una defensa de cada enemigo y los añade el héroe. El ataque del enemigo no puede... Vale, voy a jugarla otra vez. Vale. Podría jugar la bola de fuego también. Le bajo la vida en uno, pero tampoco merece mucho, ¿no? ¿Por qué ha atacado? ¿Por qué ha atacado sin que yo le diera aquí? Ah, por gastar turnos, ¿no? Claro, el tío no iba a esperar toda la vida a que le atacase. ¿Cuántos turnos espera hasta que yo le ataque, tío? Hostias. Vale, muerto. ¡Muelto! Me han dado un logro. Ancient succubus. Este lugar es muy fuerte para mí todavía, ¿no? El espejo este me ha quitado... No sé qué ha hecho, tío. Estoy muerto, ¿eh? Me han envenenado. Y esto no puedo hacerlo porque no tengo oro. Ahora sí. Uf, qué suerte. Coño de la madre. Muerto. Estoy en un HP. Estoy muerto yo. Estoy a uno de vida y sin armaduras. Me vuelvo al bosque. Hasta luego. Me vuelvo al bosque. Venga, un abrazo, ¿eh? Consigues una runa roja. Venga, por una moneda. ¿Alguna poción en algún lado? Mierde, viene vos. Joder. Walshot. Me ha quedado uno de vida. He ganado muchos puntos. Vale, ahora... Entiendo... Que maxea a mis personajes, ¿no? Era desbloqueado. Jin el ladrón. Habilidad activa. Arroba monedas a tus enemigos. Esto los enfurece y añade una de ataque a cada uno. ¿Y la pasiva? Puede encontrar y recoger más monedas que otros héroes en la mazmorra. Sacrificar la primera carta de la sala no la perjudica. ¿Qué será la parálisis de batalla? Claro, la puedo mejorar bastante y ya puedo jugarle a él. Ya este está recuperado. Estas son las runas iniciales, ¿no? Sí, la cantidad de runas con las que empiezas, vale. Puedo aumentarle la vida, por ejemplo. Nivel 2. ¿Cuánto cuesta ahora? Cuesta 10. Habilidad. Aumenta el número de veces que puedes usar esta habilidad por sala. Un punto de ataque. Hostia, esto está guapísimo, chaval. Este juego está increíble. Monedas iniciales, ¿no? Sí. Lo suyo es mejorar vida. Vida y ataque, yo creo, ¿no? Bueno, el ataque lo pierdes cada vez que atacas. Pero la vida máxima no la pierdes. Así que... Nivel 4. ¿Por qué no puedo subir más? Ah, cuesta 20. Hostia, 25. Uno más el ataque y nivel 5. Me he gastado todo, ¿eh? A ver el mazo. ¿Y cómo? Ah. ¿Esto qué es? Ah, vale. Las cambias y tal, ¿no? La vida es lo mejor. Tiene pinta, ¿eh? Maestro, ¿no? Adepto, aprendiz. Voy a seguir jugando un aprendiz. Tampoco quiero ponerlo súper fácil. Porque si lo pones súper fácil, no aprendes. Mira, y se queda descubierto todo. Hostia, llegar aquí tiene que ser imposible. Bueno. Ah. O sea, tienes que hacer un montón de runes. Pero un montón, ¿eh? Para mejorar lo suficiente para rusharte el bosque. No sufrir daño. Luego rusharte el castillo. Luego rusharte las llanuras estas. Que los enemigos serán más difíciles. Y así, ¿no? Oasis de los muertos. Pantano de los sacrificios. Juega del sufrimiento. Y el voz final. El palacio del negromante. Oh, qué guapo, tú. Esto está increíble. Mira, aquí está el tesoro, ¿eh? Va para acá. Claro, vas encontrando lugares como las hogueras y demás. Escúchame, me está molando mucho esto, ¿eh? Esto no sé lo que es. Lo de la parálisis de combate se refiere a esto. Ah, bueno, el slow ese. Vale, enemigo. Lo que no entiendo esto. Este contador no lo entiendo. Y no sé muy bien cuándo va a atacar al enemigo tampoco. Le mato de una, ¿eh? Las cartas las puedo mejorar, ¿cómo? El mercenario... No lo quiero, el mercenario. Consigo una hermana verde, vale. ¿El espejo este? ¿El espejo te randomiza los atributos? Tengo 11 de vida. Combo de runa. Lo del combo no lo entiendo, ¿eh? El contador me parece que es un ataque especial. Ah, puede ser. ¿Y cómo mejor las cartas? Voy a invocarlo simplemente para quitarlo un poco de... Vale. El portal no se lo queda. Aquí. ¿Cómo lo hago? No puede ser mejorada. ¿Y cuáles puedo mejorar? Esta carta se puede mejorar en los laboratorios de alquimista. Descúbrenos en el mapa. Ah, vale. Hostias. No pa' acá. Fifu, pabila. Deja ser el bobo. Vale, esto. Los que tienen las estrellas vacías... Ah, vale. Ok. O sea, que las puedes mejorar tres veces. ¿Y las mejoras para siempre? ¿O simplemente para la run? Vale. Lo que me gustaría es quitarme estas cartas de aquí. ¿Cómo lo hago? Enfermeda del sueño. Hace que los enemigos se duerman durante una ronda. Atacar a un enemigo garantiza que se despierte. Vale. Carta especial del bárbaro. El héroe ataca inmediatamente y utiliza su defensa para atacar. La defensa no se reduce. Los enemigos no devuelven el ataque. Hostias. Puñalada venenosa. O sea, puedo pegarle aquí. Le one shoteo porque tengo nueve de defensa. La defensa no se me reduce. Vaya one shote le he metido a la araña, ¿no? ¡Ale, locos! ¿Será para eso el run estilo Lady Spy de esos juegos? Yo creo que es permanente, ¿eh? Cuando mejoras cartas en los laboratorios de alquimista. Primero, porque encontrar los laboratorios de alquimista tiene que ser difícil. Luego, mejorarlas. Tiene que ser cara. Y me imagino que solo podrás mejorar una en cada laboratorio. ¿Sabes? Entonces, a mí me da que es permanente. Pero bueno. Lo averiguaremos. Si encontramos alguno. Vamos para acá. Esto sí que no sé lo que es, ¿eh? Ah, es el slow ese. ¿Pero eso para qué coño es? Reveló un objeto en un espacio unexplorado de la sala. ¿Ves? Esta rata por qué acaba de aparecer y por qué acaba de atacar primero. Eso no lo entiendo. Le hago un daño a un enemigo más cercano y lo enveneno. ¿Le mataré? A ver. Manda un logro. Poison Stab. Carta nueva. Has añadido esta carta a tu colección al jugarla por primera vez. ¿Se puede añadir los mazos de cartas de los héroes en el menú? Apuñalada. Está envenenado. Este es en el bosque. En los bosques hay ratas. Bueno, esa es tu opinión. Se muere, ¿no? Ah, me ataca primero. ¡Qué asco! Guarra, perra. Mierda, me acabo de envenenar. Odio esta mierda, loco. Vale. Me curo, me quito el venenamiento. ¡No! Joder, me ha quedado hasta daño la bomba. Vale, vamos a utilizar esto. A ver. A mí una espadita. ¡Mercenario! Un poco de otro, dale. Levantaste una casilla. Esa de la carne y cueva de Ais... ¡Ah, vale! Ok. ¿Ves? ¿Y por qué sale el boss ahora? ¡Ah, porque encontré la llave! El boss aparece cuando consigo la llave, ¿no? Vale, tengo 10 de daño. Le mato de una. ¡Voy a one shot! Wendigo. Runa amarilla. Vale, vamos a jugar esta runa amarilla. Santuario. Podría que no santuario aquí. Vale, voy roto, ¿eh? El cofrecito. Aquí hay tres enemigos. Ah, ¿puede ser esto? Después de cinco... Después de cinco rondas aparece el enemigo. No. Rando. ¡Ah, la cuevita esta! Vale, ha salido de aquí. ¿Por qué no...? Ah, no tengo dinero para jugarlo. ¡Qué pena! Cuatro turnos. O sea, cuatro turnos. Tres. Dos. Uno. Poción. Cofrecito. ¡Cofre! Quiero dinero. Para jugar esto. ¡Bien! Mejor a mi mercenario. ¡God, mi mercenario! Runa verde. El reflejo es muy buena, ¿eh? Joder, los pinchos, tío. ¡Eh, ladrón! ¡Puerco! ¡Me lo ha robado todo! ¡Puerco! Vale, ¿esto qué hace? Parálisis de batalla. Si un personaje está paralizado de esta manera, no puede participar en la batalla. Sin embargo, puede realizar todas las demás acciones. ¡Ah! Eso es la parálisis de batalla. Puñalada. Perdida de monedas. ¡Ey, qué es esto! Casco oxidado. El primer ataque del guardián en la sala es un ataque más débil. ¡Qué guau! ¡Ah! Que encuentras reliquias que mejoran a tu personaje para toda la rune. Me acabo... Me estoy poniendo muy cachondo, ¿eh? Mierda, me como esto, ¿no? ¿Podré desviarlo con esto? Vamos a probar. Lo he desviado, ¿no? Ah, 10.000 de IQ. Eliminas uno de vida de tu mercenario y proporciona uno de ataque al héroe. Puede matar al mercenario si su salud llega a cero. No quiero utilizar esto, ¿no? Si lo quito... Ah, vale. Me das 10 monedas. Pierdo uno de vida. Gano dinero. Recupero la vida. Ah, amigo. Amigo, amigo, amigo. Ahora me cuesta dos. Claro, cada vez que lo vas utilizando te va costando más vida. Vale. ¿Por qué atacas primero tú? Paga 10 monedas para eliminar esta carta de tu mazo. Ah, son cartas malas, ¿no? Que no debes coger. Muerta. Ataco yo. Me lo paso, ¿eh? Me paso el juego, tío. Quiero esto. Son puntitos de mejora. Esto te randomiza las estadísticas. El cristal ese. Mierda. El puto veneno, tío. Y no tengo la llave todavía, ¿no? No. Ahí está la llave. Capítulo uno. Hombre, igual hago serie, ¿eh? Me está molando un montón el juego, pero una locura, ¿eh? Me está molando un nivel que no tiene ni sentido. Si voy aquí, me aumenta la vida máxima. Pero ¿sabes lo que te digo? Que voy a explorar todo el bosque. Voy a explorar el bosque entero. ¡Eh! Una tienda. Elige lo que quieras. Mis productos son baratos, pero de muy alta calidad. No voy a caer en eso. Esto es una reliquia, ¿no? Bala de plata. Por cada subtito muerto recibes 10 monedas. Me cuesta 10 gemas de estas. ¿Y esto? Trebol petrificado. Duplica las gemas encontradas. Estás roto eso, ¿no? Vale la pena llevarte artefactos. Vale mucho la pena. Me lo va a llevar, ¿eh? Uf, los artefactos. Esto cuesta 3, 3, 5, 5. Me puedo potenciar aquí gemas, cosas, pociones. No quiero nada, ¿no? Bueno, esta espada no me cuesta nada llevármela. Y esta cuesta 5. Hasta luego. Ve a la hoguera. ¿Qué se conseguía en la hoguera? Ah, pero espérate. No puedes... No puedes ir a lugares que no conecten con la pila en la que te encuentras. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? O sea, yo de aquí no puedo saltar aquí ahora. Tendría que hacer así. Pam. O sea, tendría que hacer pam, pam, pam y pam. ¿Sabes? Luego voy a la hoguera. Luego voy. Mejoramos al mercenario. Un poquito más. Paga 10 monedas para eliminar esta porquería. ¿Y si la sacrifico? ¿Pero esto para qué es, tío? O sea, esta carta es una putada. Me cuesta 10 monedas. Eliminarla al mazo. Si la sacrifico, no la elimino, ¿no? Esta carta será eliminada por completo de esta partida cuando sea sacrificada. No volverá al mazo porque fue obtenida durante esta partida. Pues a la mierda. Es que... ¿Para qué quiero esa carta? No la entiendo. Ey, qué pequeño el escenario, ¿no? Manda un logro. Petrified Clover. Usa este artefacto. ¿A esto qué hacía? Duplica las gemas encontradas. Vale. Es que pego 15. Oye, que estoy muy roto yo. ¿Es posible que no debas recoger todas las cartas que encuentres? Porque algunas son malas. Me ataca la rata, hija de perra. Vale. Aumentar ataque al héroe. Dos runas. Elimino esta mierda. Podría que haber un santuario aquí, entonces. Silver Bullet. Bala de plata. Vale. Me ha duplicado el dinero, ¿no? Vale. Voy muy cheto, ¿no? Puedo hacer así. Puedo explorar este, este, luego hacia abajo. Y pasamos por lo explorado. Esto. Que aquí ganamos vida máxima. La hoguera. Y luego explorar todo lo de la derecha, ¿no? Creo que sería conveniente explorarlo todo. Ahora que voy tan fuerte. ¡Uh, mercenario! ¿Puedo crear un mega mercenario? Aumenta el número de monedas en 10. Santuario no, ¿no? Vale. Le puedo meter una hostia que lo empapelo. Mira. ¡Uh! ¡No! ¡Esto no! Me curo, ¿no? ¡Ratita! Va a atacar a mi mercenario. ¡No lo ataques! Que bastante me cuesta mejorarlo. ¡Asquerosa! Vale. Si no, yo he pegado de uno este tío. ¡Mierdas! Pero bueno. Para tanquearlo está mal. ¡Mierda, bomba! ¡Bien! Encontré la salida. Me lleva la pota y nos vamos. Vale, 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 vale. Voy a explorar todo el bosque, ¿eh? Con mi caballero. Está rotísimo. Mercenario. Cuatro de vida. Perfecto, tío. El mercenario está roto. Una roda amarilla. Cambio de un punto de dinero. Aumentar la defensa de oro en uno. Aumentar el número de monedas. Venga, dámelo. Me subo la defensa. Me subo el ataque. Porque no, es gratis, ¿no? Todo eso. Uh, ataque de escudo. Vámonos. ¡No! Me la he tomado sin querer. Ahora me hacía falta con esa poción ahí. Vale, perfecto. Vale, boss, ¿no? Boss fight. Le meto una hostia que lo empapero también, ¿no? Ataque de escudo, mira. Voy demasiado fuerte. Vale, esas cartas no las quiero. ¿Cuántas cartas tengo en mi mazo? Detección, puñalada, reflejo. Es que no sé cuántas cartas tengo en mi mazo, tío. Y cuando las vas gastando, un mazo de cartas ya jugadas que permanecen en el juego durante esta partida. Cuando las vas gastando, ¿luego se rebarajan o no? ¡Au! Buen digo. Vale, ratita. Cuatro de vida tiene ya mi mercenario. Ese tío aguanta como un campeón. No, otra vez esto, tío. No sé qué es el combo ese. ¿Qué es esto? Aliento de dragón. Quemará a todos los enemigos y reducirá su vida un 20%. Ignora las defensas. Esto es una carta como mega legendario, ¿no? Objeto ocúltico. Has encontrado un nuevo objeto ocúltico. Puedes seleccionar los objetos ocúlticos en cada héroe en el menú. ¿What? ¿Qué coño? Vale, me pido. Puede que Twitch vaya un poco regulín. O sea, es normal, ¿eh? Estos días ha ido bastante mal. ¿Qué pasa, tu jefe? ¿Cómo estás, guapo? ¡Mercenario! Ah, mira. Las cartas se rebarajan siempre al principio de cada ronda. O sea, de cada sala. Vale. Joder, tío. Es que al final esto te mata, ¿eh? No te matan los enemigos, te mata el veneno. Tócate la polla. Mira la hostia, lo empapelo. No, la aprende a jugar. Madre mía. Ah, que puedo hacer... Ah, espérate, que puedo hacer combo. No había entendido lo... Ya he entendido lo del combo. Puedo crear aquí un santuario, ¿eh? No, pero si creo este, desaparece el otro. ¿Qué coño? ¿What? Algo impide su uso. Según la dificultad de la sala, el tamaño del tablero. No lo sé. Este enemigo es fuerte. Es de los más fuertes del bosque. No sé si crear el santuario aquí, ¿eh? Aquí, aquí. Joder, en serio, tío. Vale, mercenario. ¿Por qué no puedo jugar esto? Ah, me falta dinero. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Dios. Cofrecito, monedas. Cofrecito, va. Vale. Ratita. Perdón. La guay, choteo. La guay, choteo. Y tú le pegas a este, ¿no? Guay, choteo. Joder, con la bomba, tío. Me estoy cabreando, ¿eh? Con la bombita. Me destruye defensa y ataque. La puta bomba de las narices. Si cojo esto, alguna se... O sea, no... No, veneno, tío. Me piro. Y claro, es que lo del combo no acabo de entenderlo bien. O sea, ¿qué activa el combo? ¿Cuál es la combinación? No tengo de esto. No tengo dinero. Eh, no voy a gastar al mercenario. Espérate, a ver si me sale un verde. Vale, ahí está el verde. O sea, el veneno este es asqueroso. No, me cuesta dinero. Otra poti. A ver si hay un verde. Vale, boss. Me guanshoteo, ¿no? Antes tenía mucho más daño yo. Lo he perdido, ¿eh? Con la explosión de las granadas esas. Vale, entonces. Si yo cojo esto... ¿Hace combo aquí? He hecho un combo. Otro combo. Que guay eso, ¿no? Aquí me curo entero, ¿no? Está el santuario Me curo entero y me sube uno a la vía máxima Aumento mi ataque en uno Aumento mi defensa en uno Ok Me quito el veneno ¿Qué hay aquí? Ah, que roto eso Y el combo que genera, tío Ataque de escudo Ah, se ha quedado dos de vida Hostia, que putada Vale, le mando Tuvieras donde ver los combos que ya has descubierto Eso estaría muy bien Supongo que lo hay, ¿no? Combos aquí Ah, mira, aquí va Aquí está Ah, hostias O sea Runa roja y dos monedas Generas una runa azul Tres monedas Generas otra moneda Hostia, que cheto, ¿no? Runa amarilla con poti Runa amarilla con poti ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Era runa amarilla A ver si hay otra poti Runa amarilla y cojo la moneda, ¿sabes? Nah, no hay más runa Moneda con moneda Más espada Escudo no hay Runa azul Runa amarilla Joder Perdón, soy gilipollas Lo siento Eh... Voy a hacer aquí Aquí y aquí ¿Vale? Me estoy explorando todo el bosque, ¿eh? Todo el bosque, tío Mejorar mi mercenario Ah, lo que va a hacer es curarle Qué pena Me subo la defensa No hay que recoger a los locos Exacto Y esto Es para ver un objeto Y combiar con él ¿Haces así? Bueno, sé que hay una bomba ahí Así que Que le den por el culo Vale, hemos dicho Runa amarilla Con poti Joder Joder Me he tenido que curar Bueno, tenía esto para curarme Nooo El mercenario que tenía 6 de vida, tío Estaba super tanque el cabrón Qué pena Lo tenía ahí de tanque Bastante guapo ¿Qué es esto? Ah, me potencia todo Pero me da parálisis Vale, hay un montón de monedas y cosas No, aquí estaba la bomba Soy gilipollas Perdón, eh Era Más 2, menos 2 No sé Joder Me dejaron de apuñalar De una manera Esto Runa amarilla Más poti ¿Cómo era el combo? A ver Runa amarilla Poti Runa amarilla Poti Claro, y como sé Que es lo siguiente Moneda Con moneda Más moneda Escudo Bueno, ni tan mal ¿Qué pasa, Gurtek? Disculpe una duda ¿Cuándo caducan los códigos de las skins que sorteaste? En febrero 6 de febrero, creo Hay ladrones Es verdad Es que encima hay eso Hay ladrones, tío Mercader Eso me debería curar entero Vale, me cura entero Mercenario ¿Mapá el tesoro? Bien, vámonos Vale, momento de la defensa Dos runes de cada tipo Tío, y lo del objeto ese ¿Qué? Ataque de escudo ¿Ves? El objeto que sale aquí Cuando juego una carta ¿Esto qué coño es, tío? ¿Qué ha pasado? Ah, lo acabo de utilizar ¿Cómo? Un objeto cúltico Usado Y ha sido utilizado En esta sala Estará disponible de nuevo En la siguiente Anda, coño De la puta madre La bomba, tío Apágate Buen combo, ¿no? Joder con las bombas, tío Es que no puedes evitarlas De ninguna forma Con el reflejo Quizá Buah, he perdido Muchísimo daño Claro, con el reflejo Claro A ver si me sale otra Vale, hay que jugar con paciencia También Porque si das la vuelta Todo Muy rápido Vale, hay que dar las vueltas Dar la vuelta a las cosas con calma ¿No? Vale Vale Vale, me queda todo este lado Hay demasiados campos de batalla Y pocas salas especiales La bomba, me afectarán a los enemigos también Sí ¿Qué coño es esto? Estrella de poder La primera carta que se juega en la sala A través del espacio de juego Se jugará con el efecto de su siguiente nivel O sea, se jugará mejorada Vale Vale Tengo reflejo Vale Ya no tengo más reflejo Au Vale, puedo meter A ver esto ¿Qué hacía esto? Quemará a todos los enemigos Y reducirá su vida a un 20% Ah, tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno ¿Y por qué no se jugó a la apuñalada? Toma, fueguito Y ahora a este le pego Estoy jugando increíble, ¿eh? Este es muy fácil Las bombas afectarán a los enemigos Ah, vale, coño Perdón ¡Eh, objeto nuevo! Bolsa de runas Este artefacto te da una runa de cada color Que no tengas al principio de la sala Sin embargo, añade una carta de malus De esas runas a tu mazo Si no están ya allí Ah, pero de las que no tenga Tengo un montón Tengo un puto montón Coño, ¿otro objeto? Dios mío ¿Qué cantidad de ítems? Si se descub... Garra de águila Si se descubre un súbdito Y el mercenario ya está en el campo de batalla El mercenario le robará uno de defensa Joder Madre, 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 madre Cálmate Me largo, ¿eh? ¿Desculto que funcionan los combos? Sí Tienes que coger los objetos en ciertos órdenes Dependiendo de... De la recompensa que quieras ¿Ves? Por ejemplo, si coges una runa roja más dos monedas Te sale de recompensa una runa azul Y así Hay un montón de combos por lo que veo, ¿eh? Hay un chingo de combos, güey Tengo 53 puntos de estos Aumenta el ataque de lebro en dos Claro, tiene esa mejorada, ¿no? Dos runas, gracias Voy a coger la carta, yo creo Si hago así y hago así El puto Wendigo, qué mierda Vale, cositas Intento descubrir combos, pero no... He descubierto un combo El del monedero He descubierto el combo del monedero Míralo, aquí está Doble espada más moneda No tengo reflejo Es una putada, tío Te quita todo Vale Eh... Letrino vida Bueno, voy a usarlo con esto Le he quitado uno de vida Con la bola de fuego Qué puta mierda Y me ataca la rata de mierda Puñalada Se va a morir sola, supongo, ¿no? O debería, al menos Vale Vale, para acá Hay una runa roja Cuando estás paralizado La habilidad de tu personaje Que está arriba a la izquierda Te saca la parálisis Ya, ya, ya Ya lo sé Eso lo sé Ahí va Eh, laboratorio de alquimista Bienvenido en mi laboratorio Sé cómo hacerte más fuerte Otro lugar extraño Echar un vistazo Ay, ¿qué coño? ¿Qué coño? En este lugar Busca otro laboratorio Y pruébalo allí Ah, puedo mejorar Tantas cartas Como yo quiera Vale Ataque y defensa en dos Santuario A ver ¿Cómo es el santuario mejorado? Claro Yo creo que es permanente por eso, ¿no? Revela dos objetos ¿Qué hace el santuario mejorado? Ah, vale Que ahora puedo tener dos santuarios Vale La de curar Me cura dos de vida Y el mercenario uno Qué guapo, ¿no? Vale Estos puntos Mira Este cuesta dos gemas De estas Esta cuesta dos amarillas Dos azules Ahí se renuevan Uy, va Son muertos Pisados Claro, y aquí no puedo mejorarlo Seguramente Tenga que mejorarlo En el castillo, ¿no? ¿Qué pasa Spangler? El imán El imán elimina Dos ataques Y dos defensas Al enemigo ¿Y la del mercenario? A ver Uh, no La del mercenario No la tengo Ah, sí Sí la tengo Claro que sí 2-1-1 El primer valor ¿Qué es? ¿La vida o el daño? ¿Qué coño es el primer valor? Me gustaría que fuese la vida Que tuviese dos de vida Porque si es daño No merece mucho la pena El reflejo es God Renta Pero es que tampoco quiero perder Mucho más de esto Quiero guardarlas para subir de nivel Sí, sí El mercenario yo lo utilizo de tanque Eso está genial Eh... Tres rojos Full monedas Pues has hecho anchullos aquí, ¿no? Qué guay esto, tío Escudo, daño, vida Igual ya Yo creo que es al revés Yo creo que es daño, escudo y vida Porque fíjate Ah, no Vale Si lo has dicho tú bien Escudo, daño y vida Puede ser Vale, vamos a ver mercenario Ya lo averiguaremos Y... Ya estaría, ¿no? Voy a comprar otro verde Mira Las runas están todas igualitas Y 69 monedas Nada, perfecto Nada de locos Hostia, estoy rotísimo ahora Lo que hubiera hacía Era ponerse pocas cartas Pero buenas y mejoradas Para que en cada mano le salga Hombre, ya, me imagino, claro Esos truquitos ya los iré aprendiendo Con la puta, con el veneno, tío Elimíname esto Wendigo Ah, aquí está Es que bien Me quita el veneno Lo que hay que es jugar con calma, eh Porque yo voy muy rápido Y la cago, tío Una poti ahí He descubierto un combo Sin querer Paga 10 monedas Me cago en la puta No me gustan las putas cartas esas, tío Vale 9 y 4 Imán Te mato de una, ¿no? Le mato de una Vale, aquí hay poti Joder Voy a dejar la poti por si sale un veneno Vale, no hay veneno Intento crear combos, eh El combo para sacar poti es importantísimo Ya Pero ese no lo tengo todavía, creo A ver No 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 lo conozco Pero tiene que estar increíble El combo de espada, espada, poti Lo probaré Espada, espada, poti Saca una poti Espada, espada y poti Vale Voy a intentar probarlo, eh Mercenario Hostia Lo he invocado con 3 de vida ¿Por qué? ¿Por qué me lo he invocado con 3 de vida? 2-1-1 What the fuck Vale, esto Esto me pone slow, ¿no? Ah, pues no No No, no tengo reflejo Dame el reflejo Dame el reflejo No Qué injusto, tío Esa puta bomba es injustísima Me ha quitado 3 de ataque Espada, 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 poti ¿No lo habéis dicho? Eh, espada, espada, poti Vale, pero espete Hay que pelear Muerto No le he matado, tío Ni con el ataque al escudo le mato Vale ¿Puedo jugar esto? Le robo un poquito de vida Y esto y le mato, ¿no? Vale Espada, espada, poti Espada, espada Nada, nada Me habéis engañado Igual es poti Moneda No, no Escudo Con monedero Ni puta idea Ah, vale Que te has tirado un triple ¿No? Ja, ja, ja Te has tirado un triple Cabrón Ah, no pasa nada Por probar Eh, cuatro runes que te faltan se las colocadas en la sala Reflejo 2 Mira, vamos a jugar esto Para tenerlo ahí Mercenario Es con dos de vida Uno de ataque, uno de defensa y dos de vida Maravilloso Maravilloso, tío Maravilloso Aventar mis monedas Ok Joder Es difícil Mantener una economía Ego's close Se ha activado la pata esta ¿Qué hacía esto? Si se escudo un solito y el mercenario ya está en el campo de batalla El mercenario le roba una defensa Ah, vale Es verdad Eh, puedo matar a la rata ¡Olé! Escudo Potihema Me da vibras de cura Vamos a probarlo Escudo Potihema ¿Qué gema? Mira, escudo Escudo Potih ¿Gema roja? No Bueno, no sé si esa gema de ahí cuenta Hostia, me ha dado más 6 de defensa y me ha quitado 6 de ataque Tus muertos Nada, voy bien Lo que no tengo es ataque, ¿eh? No tengo nada de ataque Puedo... Vale, sí Sigo con esto Activado O sea, esto se mantiene activado siempre Eso está muy bien A ver el... Mierda Algo bueno Me ha quitado 8 de defensa Me ha dado 8 de ataque Bien Y si lo rompo No pasa nada, ¿no? Eh... Atácale Buen, shoteado Potih, déjala ahí Me cago en la puta Bueno, te... Ah, tengo el reflejo Bien Otra Potih Otra bomba Que asco las putas bombas, tío Igual habrá algún... Algún... Algo para desactivarlas ¿Qué pasa? Que me estoy atacando ¿Qué descubierto? Como verde ¡Otra rata! ¡Otra rata! ¡Horra rata! ¡Horra rata! Consiguió una ropa amarilla Un combo para desactivar Sí, puede haber un combo para desactivar bombas Seguro que lo hay Segurísimo Uh, defensa 2 Un reflejo también, jugalo Vale, estoy protegido contra una bomba Nooo, se me ha gastado con eso Me sale la poti después Me quiero morir ¿Y esto? A ver Cuatro y siete son once No le voy a matar, eh, si le ataco De hecho él me pega a mí Hostias, estoy en problemas Estoy en gravísimos problemas Estoy muy débil, eh Las putas bombas me han mermado completamente Las putas bombas me han mermado completamente Tío Vale Quedan Quedan cuatro mapas Y tengo de estos Cuarenta y cinco Para un par de niveles, ¿no? Reflejo Vale Aumentar el número de monedas en diez Bien Una rata Se ha muerto con el reflejo Me cago en la puta Se ha muerto con el reflejo Este tiene catorce Ataque con escudo No le hago nada con esto, ¿no? Ah, le mato Bien Uf, qué suerte Estoy muy reventado Bien ¿Triple poti? Pa, pa, pa No, no es nada Triple poti habría sido buen combo, eh No, el ladrón, tío Bueno, se ha comido el veneno y todo Y me ha dejado una bomba Qué hijo de Qué hijo de perra Estoy fuerísima yo, eh Vale, poti Esos son pinchos Geri, no caigas, por favor Doble poti Tiene trece de... Vale No puedo hacer nada, ¿no? Un golpe de escudo le hago uno Qué pena, tío Él me pega de cinco Le quito uno ¡Eh, reflejo! Qué maravilla, gracias Toma, devuelto Vale Muerto Es que me quiero limpiar el boss Joder, le doy aquí ¿Esto qué es? Ah, un poco de todo Y te mete Parálisis de batalla Vale Vale ¿Cuántos niveles quedan? Dos Y tendríamos completo el bosque Taller del armero Bosque maldito Santos martillos Bienvenido a mi fragua La fragua Aquí mejoraré mi ataque y mi defensa ¿Cómo? Ah, vale Comprando cosas Pensé que era mejorarlas de forma permanente pagando Con oro o algo Bueno, a ver No está mal realmente Me pongo fuerte Para el siguiente nivel ¿Alguno azul? Amarillo También puedo gastar Vale Vale, ya estoy bien Hasta luego Último nivel Del bosque Lugar del portal Bosque maldito No tengo para el mercenario Me falta dinero Buen pinchazo Joder Tendría que utilizar esto Bueno, doble santuario Realmente Reflejo Me cago en la puta ¿Qué probabilidad hay de que aparezca ese gilipollas? Cuatro y nueve Te mato, te guachoteo Aparte de mi vista, anda Una ratita Se muere con el desvío Voy a coger esta carta ¿Es buena? Una runa azul Una mierda ¡Eh! Bosque completo Y tenemos dos santuarios Y aquí se me murió mi personaje Pues vamos para allá Hasta que me muera, eh Detección Llave y rata Cuño Ocho y once Son diecisiete Diecinueve Vale, un reflejo Puedo pegarle con escudo Y ahora te pego yo Y te vas a la verga Nada de locos Joder, con el veneno de los cojones Vale, defensa en dos Ataque en dos Monedas Una runa azul Puedes haberme dado la regeneración, ¿no? Para no perder tres de vida Coño Vale, aquí ¡Uh! Objeto nuevo Deo del rey Si al héroe le queda uno de vida Obtendrás cinco de ataque Bueno No está mal, ¿no? Para un momento desesperado Coño ¿Qué me ha hecho? Me ha quitado diez de defensa Me ha dado diez de ataque Buena bomba, sí señor A ver si la puedo evitar de alguna forma Tres de defensa fuera Cuatro ataques fuera ¿Otro boss? A un enemigo pocho de estos Vale Voy a recoger todo Que me sale el El puto ladrón, tío Vale ¿Qué era esto? Ah, que me quita el diez por ciento Y me está aquí en mi defensa, ¿no? Perfecto Otro enemigo Mercenario Ven aquí, papi Tanquea en un fisco, ¿no? Tanqueate un poquito ahí, ¿no, rey? Objeto nuevo también Madre mía Ojo de cíclope Al principio de la sala Revela, muestra y vuelve a ocultar Un objeto al azar en la sala ¿Qué es esto? El cuerno de guerra Convoca a tu mercenario Y a todos los enemigos de la sala Para que luchen Un poco tarde, ¿no? ¡Otro objeto más! ¿Te permite sacrificar una carta extra Sin prender... Ah, es verdad Que puedo sacrificar cartas Coño, no me acordaba No me acordaba ¿A qué puedes sacrificar cartas? Mierda, me dejé un... Pote aquí Vale Mejoramos el mercenario Le ha dado 3 de vida 3 de vida Un reflejo Vale, la llave del boss 19 de vida Tiene Está dormido Hostia, es que no quiero que me mate el mercenario ¿Qué puedo sacrificar? Intercambio a los valores de ataque y defensa Del enemigo más cercano Vale, fantástico Eh... Bola de fuego No merece la pena Vale, voy a jugar esto Vampirismo Tampoco me... Bueno, venga No se despierta, ¿no? Más monedas Eh, enfermedad del sueño Le puedo volver a dormir, ¿no? Es que no quiero que me mate el mercenario ¿Hay alguna forma de matarle? 14 y 2 son 16 Vale, hay que bajarle más la vida 9 y 7 son 16, ¿no? ¿Tenemos ya el daño suficiente para matarle? Creo que sí ¿Qué va, sarcasmo? Estamos jugando al Dungeon Faster Un roguelite de cartas Con... Está... Con más morreos Está que flipas Aquí viene a poti, ¿no? No, había un poti man Bien, posiciones de esas Aquí viene a poti Vale, runitas Ataque del escudo Otra poti Tío, hay combos Cogiendo cartas Mira Carta, moneda Y algo más Carta Moneda Y... Yo qué sé No sé qué he hecho Menos 13, más 13 No lo entiendo Golpe de escudo no me sirve de nada, ¿no? No te gustan nada estos juegos En serio A mí me flipas A mí me está flipando este juego muchísimo Más de la cuenta Quiero morir Y no me dejan morir Ah, que era sarcasmo Váyate, coño Estoy atontado Déjame Estoy atontado Vale, pues mejor Otro laboratorio de alquimia Súper cerca ¿Qué me pides? Me pide 20 Para mejorar el level 3 Porque eso es una chetada, ¿no? Voy a mejorar al mercenario Mercenario, tío Vale A nivel 4 ya no puedo mejorarla, ¿eh? Vale, mejorarme el escudo y el ataque también molaría bastante, ¿eh? Esto y esto Las mejor a nivel 3 Las dos Ganar 3 de ataque y 3 de defensa cada vez que la uses es una puta pasada Sí, voy a hacerlo Apreciendo que estoy aquí, ¿sabes? Ah, me quedé sin puntos para mejorar Pero worth it totalmente, tío Totalmente Eh... Un punto de esto Voy a gastarme todo en puntos de estos, tío Me da igual Voy a acabar la run ahora, ¿eh? Listo Me quedé sin nada Mercenario, ataque y defensa A tope Aquí Lo que no he bloqueado Rune Puch ¿Eso qué es? Ah, voy a haber utilizado esto, ¿no? El Rune Puch Ok Necesitas una runa amarilla para jugar esta carta y eliminarla ¿Y esta mierda, loco? ¿Por qué me sale esta porquería de cartas? Vale Hostia, convoca a todos los enemigos, ¿no? ¿Qué es eso? Adiós, mercenario ¿Qué es esa vaina? Encima no puedo... Hostia, voy a morir Me pega de 11 este Ah, pero tengo reflejo Yo no me la puya Eh... Si le trago primero, le pego de 14 Se quedará en 2 Vale, hay que sacrificar algo, ¿eh? Imán Uff Vale, necesito esto Y necesito... ¿Qué es lo otro que necesito? Amarillo Vale, esto Ah, me duele Lo sacrifico para toda la run, ¿no? Pero puedo jugar esto Y ahora sí te mato Pero ya no tengo la carta de aumento de defensa Uff, yo no sé si esto ha sido worth it, ¿eh? Aunque voy a... Las podía haber cogido de aquí Pero seguramente me atacaba él, ¿no? Ah, qué bien estoy jugando Este juego está... Este juego es una pasada, ¿eh? No son 10.000 horas, bobo Son 1.000 Apenas No, hombre, no Bombas no, tío Qué pesadas las putas bombas, loco Oye, ¿cuándo me van a matar? Eh, la he recuperado ¿No se supone que la sacrificás para siempre? Ganarás recursos iguales Después de sacrificio esta carta volverá a aparecer en el mazo en la siguiente sala Ah, what? Pensé que la perdías para siempre ¿Qué cojones? Anda, yo pensé que la perdías para siempre Te lo juro que pensé que la perdías para siempre Otra vez tú 19 Eh... Te puedo bajar un poco la defensa 18 Te mato ¡Oh! Mercenario ¡Uf! El mercenario ya es de 3 de defensa Cuidado De vida, mejor dicho Nada, voy muy fuerte, eh El mercenario no pega nada Pero para tanquear está bien Esto me cura a mí y al mercenario, ¿no? Vale, ¿me podéis dar una gema azul, por favor? Me da una verde No quedan bichos Cállate Los he matado a todos Eh, combo nuevo Combo... ¡Hostias! Un combo de esto Un combo de gema Ese combo está roto también Moneda, espada, escudo Moneda, espada, escudo Eso está rotísimo Pérdida de runa Mira, te la metes por el culo Moneda, espada, escudo Dos trampas De puta madre Vale, vamos a rodearla A pasar que está ahí Hostia, ¿era aquí? Ah, que lo roba todo hasta que le quite Puerco Ah, pues muy bien Ah, pues muy bien Está bien Muchas gracias Vale Os vais a dormir Y... Vas a pegarle a este Vas a drenar... Espérate, está despierto Pégale Me he pegado de once, tío De once ¿Cómo era? Moneda, espada, escudo ¿Era? Hostias Moneda, espada, escudo Madre mía Vamos en el mercenario No creo que haya más ladrones, ¿no? Ni escudos Es de bloqueador El de la poción El de la poti Azul Moneda, moneda El de la poti Está roto, ¿no? El de la poti Y el de la gema Esos dos están rotísimos Mira, estamos limpiando el castillo También Verde, moneda, moneda Sí, seguramente Verde, moneda, moneda Y rojo, moneda, moneda Hay que probarlo también Me cago en la puta Veinte de daño Reflejo Sueño Ataque Chúpale la polla ¿Cuánto ya tiene? Diecinueve La bola de fuego No la quiero Una runa verde Y ya está No tengo gemas azules Ni amarillas Me las gasté todas antes Y claro Hostias Se ha despertado Antes de... Mierda Me puse a robar cosas Ah, me muero Ah, no, pega el seis No me muero Además tengo el reflejo Vale Otra vez tú Maldito malnacido O sea Me está saliendo uno de estos En cada piso Como era Moneda, espada, escudo Moneda, espada, escudo ¿No? O sea Moneda, espada, escudo Más doce Menos doce Hostia Que quito uno No hago daño Estoy fuera, ¿no? ¿Con qué le pego, tío? Puedo intentar largarme Y otro combo El del escudo ¿No puedo irme? Hay que matar al boss O sea Al bicho ¡Ah! ¿Qué pasa? Que no puedo irme Ah, ahora No tengo daño, ¿eh? Me quedo sin ataque Me quedo sin ataque Y me sale la fragua Tócate la polla Espada 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 Escudo Escudo Es más roja Es más verde Ya está Hostia Si voy para acá Me encierro Vamos para acá Vale, meto mis monedas en 30 Que es muchísimo Mercenario Mi mercenario Bonito Lo que estoy aguantando Hasta run No tiene sentido, ¿eh? Lo que estoy tanqueando No tiene ningún sentido, tío ¿Qué tal, Rosmete? ¿Qué hora es, por cierto? Hostia, ¿son las 12 de la noche? Gente, yo me voy a la cama ahora, ¿eh? En cuanto me muera Me voy a la cama ¿Cómo era la vaina? Eh, monedas Espada Espudo No, yo quiero A ver ¿Cuál me convendría ahora? Pociones, supongo Mira, verde y dos putsch De esto Y azul, vale Mierda, el boss ¿Qué cojones es este tío? Caballero oscuro Un guardián Un miembro de la guardia de élite Del malvado señor De estas extrañas tierras Nos llevas Sí Pero hay que Hay que pagar Tenéis que pagar Mil euros Vale, vampirismo Podemos jugar esto Intercambiamos los valores Carta nueva Vale Nunca la había jugado Intercambio los valores Vale Me quito eso Y le pego de Y le dice ahí de vida ¿No puedo jugar el reflejo? Necesito No, no puedo jugar el reflejo De hecho me puede matar No No, tengo defensa Estoy bien Y con gemas Habrá combos Sí Vale Tiene vida Ah, no Loco No pa Pero quiero morirme De verdad, eh Quiero morir Quiero acabar la run Vale Me intercambio los valores Estamos bastante bien Mecenario He perdido la runa azul ¿Cómo se generaban runas azules? A ver Moneda Espada Moneda Perfecto, eh Lo que juego, chaval Bien Podría ser un santuario Pero no Vale, vos Odio oscuro Si el héroe se cura dos veces El caballero oscuro invoca o mejora sus esbirros Ah, si me curo dos veces Vale Tiene 29 de vida Reflejo No puedo jugar imán Ni puedo jugar nada Creo que no le voy a matar Ah Sí, le mato Le mato por los pelos Buah Estoy fuerísima, eh Estoy fuerísima, eh Mis panas Pero sigo avanzando Que sigo avanzando Esto es un asco, coño A ver Vamos a quitarnos esto Eso me da gemas Un reflejo de nivel 2 ¿Qué juego más raro? Al principio dije lo mismo Yo al principio dije ¿Qué juego más raro? Luego dije ¿Qué puta pasada de juego? No, hombre No Una bomba No Tú muertos Pelotudo Me vas a quitar el reflejo Concha de tu hermana Hostia, chaval A este tío no puedo matarle Ni de coña Bola de fuego Le quito uno Hay que mejorar la bola de fuego También, eh Tres y ocho Son veintipoco Veintipoco Veintiuno Tengo seis de ataque Nah, estoy muerto, chicos Se acabó mi periplo Un placer Dios Dios Lo que hemos aguantado Lo que hemos aguantado Muy buena ronda La verdad que sí Y tenemos ciento y pico puntos Para subir de nivel Gestión al mazo Gestión al dos objetos No sé qué Nada Qué juego, eh Otra no Yo me voy a la cama ya Vaya juegaso Me ha encantado No sé si Chao No sé si Cada día Todas las Ell celle La realidad Hay que Hay que Todas las Todas las